En una tierra mágica, mística, donde las montañas, ríos y mares custodian su mayor tesoro, su gente, cuna de la civilización maya y corazón de América. Soy la tierra que te vio nacer, que cree en tu trabajo, tus sueños y tu esfuerzo. La tierra que te alimenta y te sustenta. Soy Guatemala. Estoy llena de misterios, bellos paisajes, cultura y tradición. Acércate a mí. Acércate a Guate, un programa original del productor Johnny Sea, con la conducción de Fernando Petancourt, sábados 3 de la tarde, por Bea Canal, la única televisión 100% guatemalteca.